El balón que pasa, los clientes están robados que vayan Vamos a la realeza, vos tenés que ganar Vamos, vamos, chichas Vamos, vamos, chichas Vamos, vamos, oh, oh Vamos, vamos, vamos Vamos, abuelo, que ganamos Vamos, vamos, vamos Vamos, abuelo, que ganamos Vamos, abuelo, que ganamos ¿Qué tenemos que ganar? De la banda del año ¡Gracias! ¡Gracias!